Una vez más estoy aquí con la mente abierta y en mi silencio siento que llaman a la puerta Mi corazón se alerta, algo bueno presiente, es la señora inspiración que está aquí presente Yo le digo que pase, que a mi lado se quede, mientras mi corazón le pide que en él se hospede Me muestra una sonrisa y muy ansiosa accede y así mismo analizamos lo que al mundo le sucede ¿Y qué pasa con toda esa gente? Que fingen y que actúan, no demostrando lo que sienten El verdadero amor ya no es suficiente y quien se ilusiona ha de ser bruto, probablemente ¿Por qué razón nos pondremos en tanta vara? Ahora lo mejor es andar en boga y con ropa cara La felicidad es como si no importara, vivimos en un mundo falso y de gente rara No tenemos ni el dinero que gastamos, adquiriendo cosas que a veces ni necesitamos Muchas veces ni por gusto propio solo buscamos, ganar la admiración de gente que no le importamos Más no pretendo yo venir a hablar con dramatismo, ni ser aquel que juzga a los demás sino a sí mismo Dejar de ver solo por nosotros con egoísmo, seguro así seríamos otros ahora mismo Y qué difícil nos es ver que somos iguales, algunos nos cuesta entender que somos mortales, hay que ser legales Aquí la vida es pasajera, tengo mucho, no todos moriremos como cualquiera Graduarse, estudiar, progresar, trabajar, cuánto no darían todo por esas metas lograr Dejándonos llevar sin razonar ni mucho menos, sentarnos a pensar lo que en realidad queremos ¿Y cuántos vemos? Diciendo, esto que hacemos es por nosotros No nos faltes al respeto comparándonos con otros Pero qué diferencia hay entre ti y aquellos otros Si su meta es tener muchos, ten en Nike y ven nosotros La adolescencia y la juventud Tratando de sobresalir entre la multitud Con actitud de que nos vean bien Dejando fuera la conciencia Importarle eso a quién, si lo que vale es la apariencia ¿Quién nos puede decir hacia dónde vamos? ¿Y quién está pa' preguntar si nos equivocamos? Tal vez vamos muy a prisa y nos olvidamos ¿Será que no está claro lo que en realidad buscamos? ¿Y quién nos puede decir hacia dónde vamos? ¿Y quién está pa' preguntar si nos equivocamos? ¿Será que vamos muy a prisa y nos olvidamos? ¿Será que no está claro lo que en realidad buscamos? G, Joshua Calderón De Cristo Estudios Lo que le pasa al mundo Lo que en realidad buscamos Gracias a todos los demás CC por Antarctica Films Argentina